¡Frank! ¡Elly! ¿Os escondéis de algo? ¡Pues claro! Quiero estar lo más lejos posible de Dambi. ¡Pues yo me escondo de una araña! No tengo ni idea de cómo vamos a salir de esta. ¡Bah! ¡Será fácil! ¡Mis padres lo pagarán todo! Como siempre. ¿Eh? ¿Sabéis que están forrados? ¿No? ¡Son los dueños del hotel que hay en Paradise Sands! ¡Oh! ¡Ahora todo encaja! Bueno, Chase se va de misión secreta. ¡Necesita ropa nueva! ¡Pues enhorabuena, Chase! ¡Genial! ¡Menuda transformación! ¡No te va a reconocer nadie! ¡Verdad! ¡Con ese gorrito que se ha puesto! Bueno, voy a averiguar cómo infiltrarme en la banda de Chan. ¿Habrán abierto ya el puente que va a la isla principal? ¡A ver si hay suerte, Chase! ¡Le va a hacer falta! ¡No te va a hacer falta! Con mi uniforme de incógnito, puedo ir al desguace de Chan e intentar infiltrarme en su banda. ¡No te va a hacer falta! ¡Verdad! ¡Verdad! No, 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 no. ¡Paso carraso! No, 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 no. Claro, le di las gracias y me fundí con la noche. Es de día. Buena suerte, Chase. A ver si me entero de algo desde otro sitio. A ver si me entero de algo. A ver si me entero de algo. Con champiñones y un refresco de cola, ¿vale? ¿Y por qué no? Pues vale. Mamá, a veces creo que ya no me quieres. Oye, te lo he dicho mil veces. Si quieres que te haga un retrato, tendrás que dejar de moverte. ¿Quieres que te haga el cuadro o no? Buen chico. ¿Sabes por qué te llamo? Porque llegas tarde a la entrevista. ¿Dónde andas? Tendrías que estar en la empresa de limusinas, Chan. ¡Ponte las pilas! ¿Te lo puedes creer? ¿Te lo puedes creer el tipo ese, Bucky Butler? ¿El que quiere unirse a la banda? Sí, estaba en la Galería de Arte. Bueno, hay una magnífica colección de esculturas cubistas. ¿Qué significa cubista? Bucky Butler, ¿de qué me suena el nombre? Ya, le eché el guante hace como dos años. Si lo elimino del mapa, me haré pasar por él en la entrevista y podré infiltrarme en la banda de Chan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y qué te parece este otro? ¿Conoces el dicho de que una imagen vale más que mil palabras? ¿Sí? Chica, pues qué quieres que te diga. Pero yo por este bodrio no daba ni media palabra. Esta es la mona lego. Esta mona lego vale 500 millones de piezas. Que locura si ni siquiera se sabe si sonríe o no. Espera. Así está mucho mejor. Ahora podrán sacar el doble por ella. ¡Oh, no! Mira este. ¡Qué inquietante! Los ojos te siguen por toda la sala. Es su trabajo. Es el vigilante. ¿Es tan realista? No me gusta el color de esta acuarela. Pues ponla debajo del grifo para que se aclare. Adiós, señor. Espero que le haya gustado la galería. Sí, gracias. Me he llevado este espectacular grabado de la tienda. ¡Vaya! Si es igual que el original. ¡Exacto! Bueno, adiós. No tenía ni idea de que la tienda vendía grabados. ¡Eh, tú! ¡Alto! ¡Te conozco! ¡Eres el poli que me pilló hace años! ¡Hala! ¡Te has lucido, Chase! Yo... ¡Sólo quiero hablar! ¡No, coño, coño! No será nada ¡Alto! ¡Policía! Oye, colega, ¿por qué no me dejas en paz? Ibas a unirte a la banda de Chan Eso no es ningún delito Oye, no me gusta decirle a nadie cómo hacer su trabajo Pero si quieres detenerme, debería ser por el cuadro que acabo de robar ¡Melón! ¿Ah? ¡Oh, corcholis! Gracias, Vaki Bueno, vamos a la entrevista Increíble ¡Eh! Volveré luego para darte los datos del seguro ¿Tú eres el nuevo? ¡Sí, señor! Ah, dijeron que vendría un madón Tú pareces demasiado respetable para el puesto A lo mejor necesita gafas, abuelo Así está mejor Ahora necesito que vayas a por alguien ¿A borrarlo del mapa? A recogerlo Ah, sí, claro Se trata de Forrest Blackwell ¿El multimillonario? El mismo Aunque no será fácil Los periodistas acosan constantemente al señor Blackwell Seguro que os seguirán Y al señor Blackwell no le gustará nada Entendido, no hay problema Soy un as al volante Buen chico Ve a recogerlo a la torre Blackwell Y compórtate Es nuestro único cliente ¡No, no! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Lo siento! ¡Oh oh! ¡Rector! ¡Mira por donde vas! ¡Cantos! ¡Parezo que beso! ¡Dios de los Baganicharos! ¡Una palabrita! ¡Blackwell! ¿Qué ocurre? ¡Una foto, por favor! ¿A dónde van? ¡Díganos algo, señor Thorne! ¡Tú, tú, tú, tú! Señor Blackwell, ¿qué nos dice el escándalo? ¿Por qué ya no deja subir a nadie a la Thorne? ¿Es verdad que le gustan más los gatos que los perros? Señores, por favor, respeten la vida privada del señor Blackwell. Sólo quiere ir a un lugar misterioso por motivos ocultos que no quiere revelar. ¿Por qué? ¿Se arrepiente? ¡Díganos algo, señor Thorne! ¿A dónde lo llevo, señor? Es muy amable al preguntar, joven. Voy a asistir a una de las últimas representaciones de correo sin fin en el Teatro Gillespie. Le han informado de que odio a los periodistas, ¿verdad? Sí, señor. Haré todo lo posible para librarnos de ellos. Soy consciente de que esta tarea requerirá de un estilo de conducción, digamos, poco ortodoxo. Va a ser un viaje movidito. No se preocupe por mí. He viajado a lomos de camello por el desierto. Le aseguro que no hay nada más incómodo para el pompis. ¿Usted también es un mecenas del arte joven? Bueno, me gusta el programa de la tele en el que un mono resuelve asesinatos. ¡Oh! Tiene un gusto exquisito. Esto... ¿Puedo preguntarle cuál es el argumento de la obra? Autoridades, leyes, burocracia... ...las preocupaciones habituales del común de los mortales... Se parece a mi antiguo trabajo. ¡Oh! Cuando los planes se tuercen por culpa de unos ineptos, lo mejor es ignorarlos y seguir como si nada. ¿Aún no se vuelve loco? ¡Sí! ¡Loco! O actuar a sus espaldas y hacer las cosas a nuestro modo sin que se enteren. ¡La tercera opción! No se lo diga a nadie, pero es mi favorita. La mía también. Bueno, espero que le guste la obra. ¡Gracias! Creo que será la última obra que vea en mucho, mucho tiempo. Me aguarda un largo viaje. ¡Venga ya! ¿Ese reloj está bien? Bueno, creo que he sobrevivido al trayecto, chofer. No es necesario que me espere. Volveré a casa por otros medios. ¡Adiós! ¡Adiós, señor! El servicio para el señor Blackwell ha sido admirable. Tu forma de incumplir las normas de tráfico demuestra que no tienes escrúpulos. Y eso es digno de admirar. Gracias. Odio las normas de tráfico. Sí. Tengo la sensación de que eres justo la persona que estamos buscando. ¿Has robado alguna vez? Unos lápices... Miles de lápices. Aún mocoso. Con escayola. Estupendo. Pues... te voy a ascender. Ve al callejón que está a la izquierda del desguace en Pagoda Town. Mi superior estará esperando tu llegada. Él te explicará todos los detalles. Es hora de conocer a Don Chan. para todavía encontrar. Mira a ti. No, no, no. Sí. Me asombra. No, no, si... del. Lo del trabajito. ¿Tú? ¡Pelo! ¡Si paleses de la poli! Pues no lo soy. ¿Ves? Saludos, chofer. ¿Te apetece ganar dinero fácil? ¡Parad! ¡Os despediré a todos en mi huela! ¿Qué tienes en mente? ¿Chófer en un robo? No tan rápido. ¿Chófer de recreo? ¡No! Primero, tendrás que demostrar tu valía. Aquí tienes la lista de instrucciones. Síguelas y preséntate en mi desguace. Y espero que no te pillen como a los otros panolis. Claro, don Chan. Por favor, llámame señor. ¿Qué haces aquí todavía? Vale, entonces Chan quiere que recupere un coche de su rival mientras da una fiesta. O sea, que seré un aguafiestas. Nunca le había estropeado la fiesta a nadie. Lo siento, es la emergencia. No, venga, Chan. Ya no falta un arreglito. ¡Gracias! Lo siento. Es injusto que tengamos que montar guardia aquí. Sí. Oye, ¿y si nos colamos en la fiesta de la piscina del hotel? ¿Por qué no? Seguro que allí pinchan música decente. Y sirven comida. ¡Ey! Se supone que aquí va una barbacoa. ¿Cómo voy a servir hamburguesas de carne hecha buscada si no me ponen una barbacoa? Llevo dos días preparándome como chef y ahora me encuentro con una manada de incompetentes. ¡Anda! ¡Una barbacoa! ¡Limpia y todo! Ya no tendré que echarle ketchup a todo para disimular el sabor. Ahora necesito ingredientes para cocinar. Creo que he olvidado pagar la factura del agua. Sí, si me olvidaron por comer... Sí, necesito que alguien traiga comida. La policía anda buscando a Rex Fury. ...de lo que he dicho. ¡Tío! ¡Los platos han volado! ¡Ah! ¡Es la última vez que pincho ópera! ¡Guau! ¡Eres un genio de la electrónica! Pero necesitarás otro disco para poder hacer girar los platos. ¡Y cababum! ¡Oh! Eso no estaba previsto. ¡Y ahora la haré reaparecer! ¡Shazababum! ¿Un disco? ¿Debería haber dicho... ¿Abracadabra? ¿O era... ¿Pata de cabra? No, con esas palabras aparece carne de cordero. Bueno, seguro que está a salvo en algún lado. Muero de hambre. ¡Ah! ¿Cómo estás? ¡Qué genial! ¡Pleño! ¡Me voy! ¿Dónde? ¡Cómo mola! Ahora sube el volumen al once. ¡Oh, oh! Es un ritmo irresistible. ¡Nos vemos! ¿Cómo se habrán librado? La comida estaba de rechupete. ¡Buenas! La policía anda buscando a Rex y... ¡Eso es! ¿Pollo? ¡Gracias! En 30 segundos estará lista la comida. ¿Te apetece pollo crudo? No, gracias. ¿Huele a comida? Creo que sí. ¡Oye! ¿Qué haces? ¿Lavar coches en secreto? ¡Ah, por él! ¡Poor él! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, Chase, ¿es verdad que ahora eres miembro de la mafia? Sí, es cierto. Trabajo para Chan Chuan. ¡No me lo puedo creer! ¡Tú antes volabas, Chase! ¡Chase! ¿Qué es mentira, Frank? Estoy en misión secreta, ¿recuerdas? Así podré dar con Rex y detenerlo. ¡Sí! ¡Ya lo sabía! Ya no tendré que firmar en tu tarjeta de despedida del trabajo. Oye, Chan me ha pedido un coche de uno de sus rivales. No es que fuera lo que se dice un buen tipo, pero la ciudad debería indemnizarlo. ¿Puedes pedirle al que se encarga de eso que lo haga? ¡Claro! Déjamelo a mí. Una vez le llevé a la alcaldesa un mensaje importantísimo de parte de la alcaldesa. ¡Oh! Vale. Confío en ti. Hasta luego, Frank. Bueno, está para llevarlo al desguace, pero lo haces mejor que el inútil de Turno. Oye, Turno, inútil. ¡Estás despedido! Creo que ya has demostrado tu valía. Me viene bien porque necesito que vayas a mi despacho, en la empresa de limusinas. Ha saltado la alarma antirrobo. Enviaría a Fen o a Lee, pero ahora están atados de pies y manos. Por eso, os prohibí jugar a la comba en horas de trabajo. ¿Eh? ¿Y qué hay del viejo que trabaja en su empresa de limusinas? Tuve que despedirlo porque se tomaba muchas confianzas conmigo. Una pena. Es mi padre. Si te encuentras con alguien, quiero que te encargues de él. ¿Entiendes? ¿Sí? Ah, tendrás que ser muy discreto. Yo cuido mucho la privacidad de mis clientes. ¡Así que no rebusques en mis archivos! Jamás se me ocurriría. ¿Qué pasa ahí dentro? Venga. Uno, dos... ¡Adiós! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Natalia! ¡Gracias por ver! Creía que me seguía en los esbirros de Chan. Pues casi. Me he infiltrado en la barra. ¿Qué hacías en su despacho? Intento encontrar a mi padre, Chase. ¿Qué? ¿En un archivador? No. Es que antes de desaparecerlo vieron subirse a una limusina. ¿De las de Chan? Creo que sí. Pero lo único que había en el despacho de Chan eran bolsas de dinero de papalardos vacías. ¿Papalardos? Sí, la heladería. Con los camiones, ¿sabes? Sí. La recuerdo. Entonces, si Chan trabaja para la banda de Vinny Papalardo, Vinny trabaja para Rex. Oye, ¿a dónde vas? Chan debe detener a mi padre en otro sitio. ¡Espera! ¡Es muy peligroso! Yo lo encontraré. Es lo menos que puedo hacer. No voy a dejar que lo pongas en peligro solo porque te sientes culpable de lo que pasó. Pero si... No quiero ayudarte por eso.